Música Bienvenidos al segundo día de pesca ahorita nos encontramos en el playón de Colola, Michoacán pues estamos pescando, intentando pescar sierras y cureles vamos a estar utilizando señuelos superficiales hurricanes tipo SPI de agua y con cucharitas pues vamos a ver que es lo que andan queriendo comer como pueden ver la playa es muy muy extensa no se cuantos kilómetros mida pero es bastante grande entonces pues puede ser que haya animales muy grandes aquí en estas aguas bueno no se despeguen que esto recién comienza ánimo buenos días acabo de pegar el primer pez de la mañana no se que sea pero cabecea muchísimo como cambié a una vara a una vara un señuelo estuve lanzando toda la mañana con con este señuelo superficial luego cambié a un SPI de agua y ahorita estoy cambié a una cucharita crócodile entonces vamos a ver que que agarré que agarré probablemente es un curel cabecea demasiado no pelea mucho yo creo que el freno no lo tengo tan apretado vamos a ver vamos a ver vamos a ver que ahí va ahí va aquí donde estamos está interesante porque hay bastante coleaje no muy muy grande pero al ser una playa tan es muy profunda esta playa entonces ah es un curel un muy buen curel muy buen curel muy buen curel este lo pesque con una cucharita crocodile y un muy buen curel Este también nos lo vamos a llevar para preparar algún disco de campamento y casa. Y bueno, como les comentaba, estoy usando una cucharita Crocodile, que son muy buenas, muy recomendables, se mueven bastante, y bueno, vamos a seguirle, esto recién comienza. A ver si en este lance agarramos algo, lo que sí he notado es que la playa está llena de tortugas apareándose, entonces sí le pone un poco interesante esto de lanzar, porque no sabes si vas a agarrar pez o tortuga. Hasta el momento llevo puros peces, pero sí, es medio cardíaco el lance aquí. No, no quiso. La técnica es contar 10 segundos para que la cucharita se hunda y a ver si los peces están un poco en lo más profundo, no estén tan en la superficie, llamar la atención y hacer que ataquen el señor. Ya pegué el segundo, parece Furel, con un Daiwa Speed, color, cromo. Es el, lo acabo de cambiar, era como el segundo lance que hacía, tercer lance por ahí. Ahí andan los jureles, está difícil la pesca la verdad, pero, pero bueno, pues si quisieramos asegurar pescado sería ahí en, ir a la pescadería, pero sí, ha habido, ha habido poca pesca. Lo bueno que ya están saliendo, hay que dejarlo correr, hay que dejarlo correr, no hay que forzar el carrete. Ya lo vi, sí es Furel. Este lo vamos a liberar. Lo que les digo, aquí el oleaje está... Muy, muy, muy engañoso. Todavía no sale. Me sigue, está riendo el Furel. Tampoco me quiero acercar mucho porque, la verdad sí me da un poco de miedo este hombre. El oleaje sobre todo, no le quiero hacer mucha confianza. Un trujurel como de unos... tres o cuatro kilos. Y cuando necesita uno un fotógrafo, no hay gente cerca. Ahí voy amiguito, ahorita te libero. Estoy acomodando mi caña. Ahí está el Furel, con su... bien enganchado con el espi. Y vamos a darnos prisa para liberarlo. Bien, tragado el señuelo. Fácil, salió fácil. Como lo pueden ver, buen ejemplar de Furel. Muy bonito. Muy peleador. Muy todo. Y se ganó el indulto. Va de regreso. Ahí va de regreso. Más lo que les digo, el mar no me quiero acercar mucho porque la verdad sí me da... pendiente. Ahora sí, liberado. Bien, muy bien. Vamos a seguirle. Aquí andan, aquí andan. Y bueno, la sesión matutina llegó a su final. Logré pescar dos Fureles. Uno ya bastante grande, el otro más sumenillos. Utilizando señuelos con cucharas. Uno con una cuchara y otro con un frecán. Ahorita ya estamos acampando. Vamos a pasar el mediodía, a preparar algo de comer y alistarnos para la sesión vespertina. A ver cómo nos va. No se despeguen, que esto todavía le queda mucha cuerda. Nos vemos. Bienvenidos a la sesión vespertina. Segundo día de la expedición de pesca. Estamos aquí al norte del punto donde estamos acampando. Como pueden ver, es una playa prometedora. Ya tenemos como unos 15 minutos de haber llegado. Ahorita ya voy por mi tercer señuelo. Estoy lanzando con una cuchara de 2 onzas. En busca de pargos o ojos de perra, que es lo que normalmente se acerca a estas horas de la tarde. Yo creo que nos quedan como 30 o 20 minutos de luz. Y bueno, estamos aquí intentando pescar algo. A ver cómo nos va. No se despeguen. A ver si hay suerte al ratillo. Vamos a ir como un par de lasorenzas. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video.